Se llamó dignas, porque eran indignas estas cosas, ¿verdad? Lo que costaba cada cocina eran alrededor de 98.000 tesales. Y eran unas cocinas de PVC, esto es PVC, ventanas. Esto era de 6x4, la loza. La loza, con vez de fundir una loza, dejaron lavamanos, creo que adentro se dejaba un lavatrastos, ventana, puerta, puerta atrás y lámina. Por 98.000 tesales. Nosotros presentamos que esto nos parecía excesivo, porque con ese mismo dinero se podía comprar o construir algo un poquito más grande, con loza. Era un robo que hacía el gobierno. Y no solo eso, sino que también decidieron fraccionar la compra. Y se pusieron a fraccionar todas estas compras. Ya no hicieron estos eventos grandes, digamos de 5 millones, 8 millones, sino que se fueron en este fraccionamiento. Entonces la denuncia era que investigaran si había sobreprecio, si había algo ilegal y también revisar el fraccionamiento. Esa es la denuncia que nosotros presentamos a la comprobaria. También presentamos una al Ministerio Público. Tal vez solo nos explican qué pasa después de que uno como diputado o alguien más presentan estas denuncias. Solo los diputados podemos presentar estas denuncias o alguien más. Primero, ¿quiénes pueden presentar estas denuncias? Pues yo creo que la ley no le impide a cualquier ciudadano presentar una denuncia, ¿verdad? O empleado público, de hecho, hasta el directorio sería... Pero digamos, estas auditorías especiales, ¿cualquiera las puede pedir? Sí, la ciudadanía... ¿Le hacen caso a la ciudadanía? La ciudadanía las puede pedir. ¿Esta auditoría especial es que las presenta un funcionario, anónima o algo? ¿Las hacen o hay mucho chance y no las hacen? Se dice que... No, no se presentan. Sí, hay bastantes denuncias y pasan por un proceso de análisis. Antes de entrar a la Secretaría. Antes de entrar a nombrar una auditoría. Vamos a decidir si hay un filtro. Sí, hay un filtro porque... Digamos, para que la denuncia... Hay denuncias durias también, ¿verdad? Nada que ver. Exactamente. Entonces, si lleva un proceso de análisis después de que entre la denuncia. Bueno, en el caso de esta denuncia que nosotros presentamos, que se hiciera una auditoría especial, ¿ya hay algunos resultados? ¿En qué va? Ah, en esta auditoría está el proceso de... Digamos, los auditores todavía están realizando informe, están proponiendo para análisis algunos posibles hallazgos que han determinado. ¿Ya han determinado algunos hallazgos? Sí, es posible. Le digo posible, es algo que el... La cuestión es que el proceso de autoría se le da derecho de defensa al fiscalizado y pues se tiene que citar y que presenten sus argumentos o pruebas de descargo si es que las hay. Y si no, si esos argumentos no son pruebas suficientes para establecer el posible hallazgos que se le imputa, pues definitivamente sin el proceso de revisión, control de calidad y... Y en estas cocinas había otro problema, porque eso es a veces lo complicado de hacer las auditorías exposas. Porque yo cuando fui a ver esto, ya habían pagado el 90% y las cocinas no se han terminado. Habían puesto puertas, descubrimos un lugar donde estaba asignada la cocina, un lugar, y no se hizo ahí. Ellos mismos decidieron cambiarla a otro lugar, porque se investigaron tan mal que no vieron que esa escuela iba a ser demolida para ser reconciliada con la madre. Entonces ellos decidieron que no era más de nuestro lado, porque llegamos, porque si no era más... Otra vez ni la hacen, se la apalancan entera. ¿Qué investigaron de eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo no quiero la audiencia, es imposible, allá. ¿Qué se encontró? El... Yo no sé si eso es público, ¿verdad? Es público, claro. Como todo el accionario de nosotros es público. ¿Qué soy yo? ¿O hay alguna limitación? Hay una limitación que tenemos nosotros de acuerdo a la ley y realmente a la gocaloría, de acuerdo a que no podemos adelantar informes antes de que el contrator lo oficialice, ¿verdad? Eso lo explica un poco. Entonces... ¿Le explica un poco ese artículo? El... ¿Ese artículo que dice que no se pueden adelantar las posibles delitos que hay en contra de la cama? Es el... ¿Ese artículo? ¿Quieres decirlo así? El que pueda, por favor, pero... No es un error. A mí creo que es muy importante que los decimos interesados en la organización y la transparencia entiendan un poco cómo funciona la contraloría. A veces hay... Pero o sea, entiendo que... Venían a decir, ah, y esto es un robo descarado, eso vale 50 mil, venían a ser 88 mil. Y tienen prudencia de lado certo, tienen que descubrir exactamente qué fue, y pues ya ni lo pide, y explicar por qué no, ¿entiendes? Lo que ahora, lo que creo que ahora es la pena explicar es, ¿dónde está eso que nos impide ir contando digamos por eso? Bueno, miren, este, datos exactos son los que realmente nosotros no podemos informar, que no podemos divulgar cierta información hasta que no esté confirmada. Pero sí se puede dar por lo menos algunos pormenores o desde cierta manera los procedimientos que utilizamos nosotros al momento de verificar lo que usted nos indicaba. Y efectivamente, cuando usted hizo su presencia en esa escuela específicamente, que era en el bote 40 que hay, ¿verdad? Y ahí, obviamente no había nada, se pusieron hacia una pared, estaban escarbando. Eso usted llegó, creo que si no estoy mal, bueno, mayo del 2022, creo que si no estoy mal, usted llegó por esa fecha. Entonces, nosotros llegamos en, nosotros llegamos en junio, ajá, creo que era en marzo del 2022. Ah, correcto. Entonces, por esas fechas, usted dijo, obviamente no había nada, pero de plano, o sea, me imagino, que cuando, después de la presencia, y ver desde que ya se estaban preocupando porque el proyecto tenía, o sea, no tenía un poco de amante, entonces, nosotros hicimos presencia el 17 de junio. Cuando llegamos nosotros a ese lugar, en compañía del supervisor de la obra, ya nos dimos cuenta que había personas que estaban trabajando en el relojamiento de la escuela, y a la par, hay una escuelita que está construida. Esa escuelita tiene su, digamos, tenía una, una como, no era bodega, porque la verdad es parte de la escuela, la hacía falta al techo, pero ahí, en esa parte, ya estaban, ya estaban colocados, o sea, estaban tirados todo el material, el material que iban a utilizar, y, y obviamente, ya digo, o sea, nosotros entendíamos, pues, que estábamos trabajando por medio de, digamos, esperando que terminaran ese remozamiento, pero sí, cuando nosotros llegamos, ya estaban ahí esos elementos, para lo cual nosotros tomamos nota, decimos las pruebas de presencia, o como un poco fotográficamente va, y nosotros igual tomamos las acciones monetarias, incluso empezamos a solicitar información a los de la OCE, por qué motivo estaba eso así, qué procedimiento iban a trabajar, de esos procedimientos y la información que ellos nos traban a dar, entonces nosotros empezamos a documentarlas, para poderlas integrar en parte del informe, y todo eso lo van a encontrar ustedes en el informe. Bueno, la narración que les estoy haciendo es un resumen, pero yo, digamos, lo vamos a detallar más ampliamente, y lo que justamente es el informe. Pues, digamos que, este es un caso, digamos, ya, porque el matemal es un grupo, ¿verdad? Y investigaron el resto de grupos. Exactamente. ¿Qué se investigaron en todos estos contratos, digamos, en el informe? Sí, mire, nosotros, en los puntos específicos que ustedes nos encuentran en el documento de grupos, en su, digamos, en la nota, nosotros verificamos esa, la integración, más que todo, porque, mire, tú, ese grupo que está ahí, está integrado por 48 millones, así, 48 millones, exactamente, 48 millones de datos. Entonces, si usted mira, hay unos, por ejemplo, hay unos que son de 5 millones, 8 millones, eso sí lo trataron por el método de... Exactamente, ahora los demás lugares, utilizamos el criterio, y sí, estamos, también, ya digo, está en proceso de evaluación, pero, ya digo, estamos, este, evaluando, de que, de que ahí, no son más, pues, ya digo, es una acción... Ahora, auditores, nosotros presentamos la primera denuncia en la Contraloría, en el Ministerio Público, y el Ministerio Público nos contestó, que la Contraloría le impuso una sanción económica al señor Sierra Pacay, por la cantidad de 115,960 de Sáenz, pero este, es una auditoría 08,53, 2020, el 23 de noviembre, en que se auditaron los grupos, 9 grupos, 9... Si se mueve, tiene tion, se mueve, y Zaval, 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 y Zaval. Y Zaval, y Zaval, eran los grupos, esta fue una auditoría que... ...que comprende adquisición e instalación de estos modos, misma que se impuso como acción legal una sanción económica de conformidad con la ley, de 116,000 de Sáenz. Dicen la Contraloría del Ministerio Público, que no siguió la investigación porque no recibieron una defensa de la contraria, sino que solo la sanción, entonces damos por cerrado el caso de lo que ustedes ya sancionaron pero digamos que solo siguiendo esa lógica, en estas tres de Isabal se demuestra el fraccionamiento y se le ponen 120.000 a los señores, tierra para caer pero en PT hay fraccionamientos en Zololán, Chifantenán y Checa, o sea que hay uno, dos, tres, cuatro seis y nueve veces más fraccionamientos, estas seis debieran llevar también a las mismas cuestiones para ustedes como mínimo pues exactamente si nos vamos a la lógica es el mismo procedimiento porque este tipo de acciones digamos, la misma ley de la contraria la tiene que significar, incluso a todos los derechos, está significada en la misma ley entonces ahí si nos apegamos directamente a lo que indica la ley o sea, mínimo usted le diría a las otras personas seis ¿qué más han encontrado? ¿qué indicios más han aparecido? ¿un repraccionamiento? sí, como lo digo tenemos tenemos los posibles hallazgos que tienen las reacciones y a raíz de eso pues ya que pasan los fraccionamientos ya nosotros podemos analizar pero sí posibles hallazgos de ese repraccionamiento y empagar sin cumplir los requisitos que son los obvios sí, ahora dice señor diputado que también nosotros como equipo de auditoría estamos viendo los aspectos financieros pero también nosotros por medio de una nota dirigida al director solicitamos área técnica y hay un nombramiento específico que está viendo el área técnica porque nosotros los ingenieros para ver aspectos técnicos por ejemplo nosotros vemos solo aspectos financieros el área técnica se dedica a ver específicamente la calidad de los materiales por ejemplo que la loja sea de 10 centímetros correcto ese tipo de aspectos los evalúa directamente el especialista cuando miramos cuando hicimos la nota al director para solicitar el examen de uso 10 entonces ellos vinieron y emitieron un nombramiento para los ingenieros y ellos tienen la verificación y encontraría ingenieros actualmente hay un auditoría que va casi en el mismo porcentaje no tenemos que esperar para ver la media esto por ejemplo dice que dura 10 años dicen que es la vida útil de esto de esa casa libre de esa cocina el actual ministro era defensor de esta y ahorita tengo estoy recabando información fotos de la historia hay muchas que ya se arruinaron el agua miramos y ¿qué hacemos? ¿qué hago? vuelvo a presentar una denuncia para que se sume a esto así cuando les comente que los gruesos de la cosa no son los mismos que las dos están generadas en ese caso tuvo que ver una fianza de garantía de la hoja pero la planta de garantía termina con el entregado ¿no? ¿no? más todavía tiene que ver 18 meses después de la fecha de la sección de la fecha pero si no dicen que la fecha de la fecha solamente digamos como la ve ahora miren auditores digamos yo si me quedo con el sabor de que eso no vale significa eso no tiene sentido construir algo así por significa eso de que sea un robo descarado a demostrar que es un robo precisamente vecinos guatemaltecos por más que nos duela hay un trecho bien grande ver uno o ofenderse uno por el sobreprecio y poder probar el sobreprecio porque si hubieron licitaciones y se cumplió con lo establecido ¿qué podemos hacer? ¿qué herramientas tienen ustedes para ver? tienen mucha razón en eso porque nosotros para como área financiera para poder establecer una sobrevaloración en precios ¿qué hacemos? ¿qué pedimos al INE que es la institución que debería o se supone alguien tener los precios los precios razonables para hacer nosotros una comparación digamos pero en el caso de esto que es nueve o sea no es como un metro cuadrado de construcción no es como de robo con ladrillo con losa sin losa ¿qué se ve ahí especificaciones que cuajan más en el INE? esto no es lo que es terminado mire el otro punto es que en el área técnica pues también se le se le delegó en la medida de lo posible determinar el hecho que ustedes no tienen sobrevaloración yo lo que quisiera es que sigan con la investigación que el tiempo no es terminado no, no será terminado ya, hay aún hay un cuento 75% el trabajo de campo ya no es terminado la fase de gabinete ustedes presentan al contralor y el contralor autoriza hay filtros correspondientes hay filtros y el último es el que es el contralor pero el contralor no va a haber todos tienen ciertos filtros esos filtros ahorita pues ellos presentaron ya la propuesta de los posibles hallados pasan a control de calidad que son otros autores que realizan que llenen los requisitos y todo eso entonces ya aprobado por control de calidad se notifica a los fiscalizados digamos si ellos todos dicen si está muy caro bueno entonces el director dice que está muy caro ok y que cotizaciones hay que documentos hay que respalde está muy caro mire que pena que no puedo creer que está muy caro porque si usted no me dice por qué esto no lo pone mal el soporte y luego y y bueno pues ya se necesita al fiscalizado y se le se le dice que es un posible hay algo que y que se presente en tal fecha o sea de manera virtual la disfunción de los posibles hay una reunión de discusión de datos y en esa discusión pues participan en dos digamos participan en dos y participan los fiscalizados que se les hayan comunicado y que se creen somos responsables la denuncia que ustedes ponen o al que invitan digamos al que le encuentran los posibles hay algo llega solo gente del estado si el ministro dice el ministro si o también llegan los el delito que ustedes el que vendió fuera de su rango fuera de nosotros queremos perseguir al que vendió va a una denuncia el vicerio sería el vicerio el vicerio o la o la o la o la naturaleza de la naturaleza la naturaleza de la naturaleza lo involucra al al proveedor también lo podemos llamar en que caso incorporaría el programa por ejemplo como le puedo decir la lámina de mala calidad no lo podemos nosotros como lo digamos exactamente o por ejemplo de que no haya estado no terminado de construir todo o sea o el espacio donde lo construyeron eran 10 metros y solo construyeron un huevo o sea en este tipo de casos ahí te preguntaré por qué si un supervisor firmó por qué vamos a ir con demás mensajes pero como tenemos que amar todas personas para que todos se defiendan y para poder determinar a responsable efectivo o sea juntamos otros esta parte todavía no hemos llegado esa es la general es la que nos tiene que ver en este caso nosotros estamos viendo la financiera entonces traemos a las personas que organizaron a todo aquel que firmó y el que le dieron ajá por el que vayamos personas que planificaron que firmaron o que autorizaron participaron por ejemplo en el evento del proceso de adjudicación cotización digamos en qué otras cosas se firman ustedes en este tipo de otras cosas se investigan para ir encontrando digamos malos procedimientos faltas o sobreprecios o corrupción digamos en ese caso siempre vamos revisando la pegada a la ley de contratación es verdad que es lo que tuvieron que tuvieron que respetar el proceso que esta ley les exige para poder para poder adjudicar los eventos ¿quién tiene en la contraloría la capacidad no sé cuál es la palabra pero la capacidad de presentar un informe técnico de que eso no sirve ¿quién qué informe respeta la contraloría? me entiende la pregunta yo soy economista es conocido entonces ¿quién es? soy diputado soy economista usted sabe de la resistencia material usted ha hecho una loza no los ingenieros que también se le llaman monitores gubernamentales solo que en área técnico pero pero me pregunta si llega es yo sigo pensando que esto es un desastre y vuelvo y yo quiero contratar a un técnico porque reconozco mis limitaciones de la ingeniería civil ¿puedo contratar a un técnico externo que me haga un análisis de la calidad del proyecto y eso es prueba o no? si se lo acepta al ministerio público no en caso de ustedes claro nosotros no o sea nosotros lo tomamos como referencia pero si tiene que ir un ingeniero nuestro ya necesariamente si tiene que ir usted no podemos avalar digamos el informe del externo si nos sirve como referencia claro pero tiene que ir un ingeniero nombrado por nosotros a desventir o a verificar a corroborar la situación eso es lo que le decía que nosotros tenemos los aspectos financieros y el área técnica se les dejo a ver eso bueno ¿cómo pudieran ustedes o qué herramientas utilizan ustedes en este caso para decir que están acá en cuanto esto vale al 98 mil que sale cuando me saltan las antenas que tú construís una casa un poquito más grande de 32 metros 4 por 8 32 32 metros cuadrados con losa piso cerámico piso ventanas puertas una casa y te salen 60 a 70 mil el saco y aquí vamos a pagar por algo más chiquito de plástico de lámina 98 mil el saco digamos ¿cuáles son mis pruebas? pues algo que aparece en la prensa que aparece en facebook preguntarle a unos constructores y antes digo bueno esto sí se apelaron ¿cuáles son? entiendo yo que eso es un indicio pero no es una prueba que usan ustedes para contundentemente decir aquí se robaron 50 mil si me entienden la pregunta también me sirve a mí para ver que la próxima denuncia como más pilas porque no creo que se me vayan estos picas si es importante oír que herramientas son las que Contraloría necesita para que se marchiera ¿cuáles son las ideas? pues en el área financiera lo que le mencionaba al principio que nosotros a veces lo que hemos hecho es solicitar precios al guin para hacer comparativos de si hay renglones que sí son susceptibles de poderlos evaluar financieramente con los precios que le dieron la factura y los precios que están registrados en el IDE pero lamentablemente le tengo que decir que en el IDE casi siempre nos dicen que no tienen precios registrados sobre lo que le preguntamos es muy raro que no tengan un precio de diferencia y está en la ley es más en la ley tiene margen si te vas muy abajo te votan en el evento si te vas muy arriba te votan en el evento bueno pero ahí pues ya tienen eso de que votan en el evento y que se sacó el rango ahí pues como participan por ejemplo tres proveedores y se supone que es el crédito la información entre cada uno cuando le explican yo he visto que si están muy abajo del precio o no porque también es un riesgo de que usted va a hacer esas cocinas por 10.000 ¿sabes? sí es un riesgo de ver ni qué mamá la chava van a hacer o sea tiene un límite tiene un precio pues o sea más o menos entonces ya el precio como lo pagó la unidad ejecutora pues y ahí nosotros nos quiero evaluar cuando el INE te dice que no tengo precios ¿qué más hacen? ahí nosotros ya digamos ya estaremos limitados no para establecer sobre el precio en algunos casos pues a veces ya no no es tanto por su evaluación sino que a veces hemos determinado por ejemplo los materiales estaban haciendo por ejemplo una cocina aquí en el hospital pero los materiales los vendieron de crema al menor entonces el sobre el precio también viene que incluyeran precios era relacionado con los precios lamentablemente nosotros en Contraloría carecemos también a veces de fundamentos legales para con ello no hay algo que es un criterio que es la base legal que alguien me está diciendo si usted dice directamente mire yo quiero ver cuánto es o sea por qué es tan caro es que lamentablemente nosotros no podemos incluir dentro de más utilidades o directos de las empresas entonces lo único que hacemos es solamente soportarnos mediante documentación presentada sobre los trabajos entonces esa es la única fuerza que nosotros tenemos porque ya les digo regularmente nosotros le estamos haciendo la historia y de ahí nos vamos cuando miramos que es insuficiente pues entonces acudimos al proveedor mire yo necesito que me dé una integración de cuándo fue lo que gastó usted en esto pues ya hay que ver sus facturas y nosotros cuándo son sus gastos directos cuándo son sus gastos indirectos cuándo es su margen de utilidad y cuánto fue lo que hay o qué otro lugar entonces eso nos da una idea para lo menos para determinar así o estar indocumentados todos sus gastos o no porque mire que nosotros tuviéramos digamos una base legal por ejemplo algo que me diga mire para la construcción del estado debe haber un margen límite de 20% del valor que está en el proyecto entonces nosotros nos quedamos tiempo porque ya sabemos que no se puede pasar de la actividad de la ganancia de la empresa si entiendo lo que usted dice pero si tú das digamos por eso digo que entrever el delito y probarlo hay diferencia y ahí quiere ser volviendo más chispudo en el caso de ustedes entiendo que por más chispudo que se hace a veces la ley te complica tus alcances digamos es complicado pero ya la hora que es vale 40 mil lo venden al doble no puedes probarlo pero pero aquí se hay una duda ¿cuántos proveedores venden este tipo de productos? sin embargo la cuestión es de que el empresario no quiere haber libertad para poner la imagen que quiera ahora el que debe de velar por por la digamos la buena inversión de los recursos del estado es la unidad ejecutora partamos de que hay sobreprezo el doble es algo bochornoso no hay pruebas se hizo bien todo cuadra y no tenemos de donde jalar entonces nos vamos a las bases quien más podía ofertar entonces tú me vas a decir también quien más tiene todos los que hay muchas empresas está bueno ahí sería una situación más enfocada que fue el que contrató el que hizo la base ¿a quién le compraran? al final la base la base la base el ingeniero pues el ejecutor ¿qué onda? el editor que hay una tablita celestes de este ancho ya se trabó nadie tiene una tablita esas son reglas que van bailando ya esos ya son como troncos para que el cuadro ahí no se meten en esos trucos digamos que le dan apariencia de legalidad a un negocio está sucio ¿qué más hacen ustedes cuando ven esos trucos? porque ¿sabes que ahí está el truco? estás amarrado ¿qué vamos a hacer para desamarrarnos y irnos más de frente contra el truco? pues en algunas ocasiones digamos también se han hecho autorías concurrentes pero esas autorías concurrentes esas son antes de que hagan un contrato o sea evalúan el proceso de la comunicación entonces evalúan bases eso lo evalúan ustedes en este caso en este caso no porque ya era una prácticamente una buena pagada lo que evaluamos lo que ustedes están evaluando es fraccionamiento entrega a donde es si el pago corresponde a la entrega de facturas si se pagó con informes decentes porque solían unas fotos que era una vergüenza y en todo ese camino van a ir surgiendo multas guayazos pues que van a terminar en una multa exactamente qué delito penal podría encuadrar ahí perseguida por el ministerio público de hecho si nosotros conocemos un hecho delictivo nosotros tenemos la propiedad de que se pues la llamamos entre el ministerio público pero como ahorita se hace un proceso y la tipificación del delito no le corresponde a muchas veces nosotros solamente le damos como que en general que dijo lo que pasó y ahí lo tienen y por el cuadro o sea yo sí encontré esos fraccionados su multa pagados en documentos de respaldo su multa y no logro encontrar tres de referencia y no me mandó sí creen que hay sobrevaloración no tengo ni idea cómo comprobar por todo lo demás esto está bien estructurado el robo perfecto pero sigo teniendo una duda de que esos 50 mil mensajes están en la bolsa de aquí y no es utilidad de la empresa y qué denuncia podemos participar en el ministerio público ahí solo sería que alguien investigue las cuentas del que vendió pero no que investiguemos que el mismo le vendió a todos y eso ¿verdad? ¿entendré? y como la legalidad las competencias y todo o sea no sabemos llegamos hasta tú no puedes pedir ya no puedo pedir al banco ni de no le estaba de cuenta de este ya no puedo hacerlo ni el ministerio público tiene que pedir la banca de su juez porque sería interesante cuando le pagaron a este entretenso la mitad de la antisir vamos que era 35 de 200 mil pesos ¿qué tal sería que se sacaron X cantidad en efectivo y yo voy a decir que este tipo de delitos cuando se abren a la luz ya vienen de regreso porque a veces la 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 manda al ministerio público la denuncia de transacciones sospechosas pero no se cruza con la contradonía a veces si no ya no se tiene la fue pero ya viene de regreso y ya ahí lo investigó y estamos un poco muertos en el andamiaje legal de la contradonía yo soy de la idea que la contraria debería tener más abanico de acción pero purificulencia es decir si por tal delito me pusieron un 100% en multa no puede venir otro auditorio y por este mismo delito te pongo 20% en multa y con que si van habiendo criterios porque si hay muchas acciones entre largos los auditores ponen abogados se ponen dos y salen tres opiniones de cada uno pues interpretación de las leyes de los estados enfrentan el mismo problema que los abogados bueno cuando podemos volver a hablar de este caso ya para ver el trabajo que se hizo y revisar lo que hicieron y seguirle dando seguimiento a este consecuencio de estado de para defender también de los posibles hallazgos que tenga la área técnica la área técnica ya tiene los hallazgos porque también ellos tienen control de calidad posterior a eso que ya tengamos el visto bueno el control de calidad nosotros ya procedemos a notificar los posibles hallazgos para la defensa para la defensa discusión de R aceptar sus pruebas nosotros analizamos las pruebas de día proceder a la edad esa digamos de ir y venir te digo que cometiste cinco delitos te quite dos te hagan tres o no te quite ninguno o te quite todos ya se termina y se cierra el caso ese proceso en ese caso que estamos entrando prácticamente a definir si hay alguna acción legal de las tres que la contraloría puede aplicar que es la sanción económica pliego de carros eso es que tiene que poner la plata y si no la reforma se va a un juicio del jueves y la hora es de no reinar del ministerio público por eso pero digamos que entiendo que se recaudan pruebas financieras técnicas se hace un informe y se presentan hallazgos como todo el acusado tiene derecho a defenderse y el acusado con sus abogados sus auditores en una reunión de hecho solo llegan los pensados nada de tiempo para que se informen que pena pero aquí no pasó esto y el descarga y de ahí ustedes le quitas dos hallazgos nosotros aquí creíamos que esto iba a ser un hallazgo imputable hay pruebas que descargan las pruebas de descargo si por un piso ya no aparece ni en el informe pero si se mantiene ahora la pregunta es hay tres documentos el informe que se presenta a los auditores no los hallazgos son parte del informe el informe que presenta el auditor termina con hallazgos ese es un documento luego está el documento que surge a raíz de la defensa luego de la defensa se mantiene o se quita de hallazgos confirman ahí si ya deja de digamos ya confirmado que pasó todos los procesos de revisión y todo el informe ya debe de ser un informe en buen ahorro o sea cuánto hay tres documentos el mártir lo que surge del mártir y el oficial y el oficial va a ser oficial hacen que lo que no sea otra vez esos tres documentos son públicos el único que es público es el oficial pero ahí no tenemos idea de por qué le quitaron los hallazgos o sea si se defendió bien o hubo opción pues no sabemos eso pues obviamente estamos sobre aquí no se si se quedan papeles de trabajo porque el auditor de lo que de esas actuaciones deja sus papeles de trabajo y esos papeles de trabajo se archivan vamos a pedir ¿cuándo tendrán este informe para conocerlo leerlo y volver a platicar de lo respecto pues sería un tanto físico una fecha prudencial un mes dos meses tres meses miren aquí regularmente o sea también nosotros queremos pasar más de tres o sea pero todo va a aprender del proceso de oficialización porque ya cuando suben al despacho hay un poquito porque tiene mucha carga laboral entonces conforme en dos meses yo podría volver a mandar la sesión para discutir el informe final y preguntar si está o no está o lo que podría si podría en dos meses mandar el informe si lo tenemos yo no la vez o no bueno mando a pedir el informe en dos meses bueno señores gracias seguimos aprendiendo de cómo hacer mejores auditorías y por supuesto hay ciertas normas de la contraria que hay que ir muy bien pero bueno gracias por estar presentes a ustedes gracias por venir a los auditorios gracias por ver el video Gracias.